El estoicismo enseña que la especulación te distrae e implica una pérdida de energías y oportunidad de que, realices tareas que si pueden mejorar tu vida. Por eso en lugar de perder el tiempo sacando conclusiones, discutiendo por quien tiene la razón o no, enviando fake news a grupos de WhatsApp, empieza a ignorar esa información que no te está generando sentimientos positivos y en lugar de ello invierte, tu tiempo en tareas constructivas como, compartir en familia, descansar, mantenerte en forma, aprender algo nuevo, ponerte al día con aquella serie que siempre quisiste ver, crear arte o hasta acercarte a Dios. Uno distingue entre lo que puedes controlar y lo que no puedes. Esto es uno de los principios fundamentales. Se basa en reconocer que hay aspectos de nuestra vida y del mundo que están fuera de nuestro control, mientras que otros están bajo nuestra influencia directa. Al aplicar este principio, es importante aprender a enfocar nuestra energía y atención en lo que podemos controlar. ¿Qué son principalmente nuestras acciones, pensamientos y actitudes? Aquí hay algunas pautas para distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes. Uno, lo que puedes controlar. Tus acciones, puedes elegir cómo actuar y cómo responder a las circunstancias. Tus pensamientos, tienes el poder de dirigir y elegir tus pensamientos. Tus actitudes, puedes decidir tu actitud hacia las situaciones y las personas. Tus esfuerzos, puedes trabajar arduamente y esforzarte en tus metas y proyectos. Tus valores y creencias, tienes la capacidad de elegir tus valores y vivir de acuerdo con ellos. Uno, lo que no puedes controlar. Las acciones, no puedes controlar las decisiones y acciones de otras personas. Las circunstancias externas, no tienes control directo sobre eventos imprevistos. El clima o situaciones más amplias. El pasado, no puedes cambiar lo que ha sucedido en el pasado, solo puedes aprender de él. El futuro, no puedes predecir o controlar completamente lo que sucederá en el futuro. Al reconocer la diferencia entre lo que puedes y no puedes controlar. Puedes dirigir tu atención y energía hacia aquellas áreas en las que tienes influencia directa. Esto te permite centrarte en tomar decisiones sabias. Actuar de acuerdo con tus valores y encontrar la paz interior. Incluso cuando las circunstancias externas sean desafiantes. Uno, acepta la naturaleza cambiante del mundo. El estoicismo nos recuerda que el mundo es impermanente y que todo está sujeto a cambios constantes. Aprende a aceptar y adaptarte a las circunstancias cambiantes en lugar de resistirte a ellas. Desarrolla la capacidad de fluir con los cambios y encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada situación. Esta aceptación se basa en reconocer que tratar de resistir o aferrarse a la estabilidad o la permanencia es un esfuerzo en vano y puede generar sufrimiento. En cambio, al comprender y aceptar que el cambio es inevitable, podemos adaptarnos de manera más efectiva y encontrar una mayor paz interior. Al aceptar la naturaleza cambiante del mundo, cultivamos la capacidad de adaptación y flexibilidad. En lugar de aferrarnos a las cosas o situaciones que cambian, aprendemos a soltar y a fluir con los eventos de la vida. Esto no significa que debamos ser pasivos o indiferentes, sino que debemos desarrollar una actitud de apertura y aceptación. Además, aceptar el cambio nos permite valorar el presente y vivir plenamente en el momento actual. Reconocemos que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, por lo que centrarnos en el presente nos permite disfrutar plenamente de cada experiencia y apreciar lo que tenemos en este momento. 2. El desapego emocional. El desapego emocional es un estado mental y emocional en el que uno se libera de la dependencia excesiva y la identificación emocional con personas, cosas, resultados o circunstancias. 3. Implica cultivar una actitud de despreocupación y desprendimiento emocional. Sin negar ni reprimir las emociones, pero sin permitir que dominen nuestra paz interior. El desapego emocional implica no aferrarse de manera excesiva a las personas, cosas o situaciones. Reconocer que todo en la vida es transitorio y que aferrarnos a algo sólo nos causa sufrimiento cuando, eventualmente cambia o se va. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones y ser arrastrados por ellas, el desapego emocional nos permite observar las emociones sin identificarnos completamente con ellas. Aprendemos a reconocer y aceptar nuestras emociones, pero no las dejamos que controlen nuestra paz interior o nuestras acciones. El desapego emocional nos ayuda a centrarnos en el momento presente en lugar de preocuparnos excesivamente, por el pasado o futuro. Aceptamos que el pasado ya no se puede cambiar y que el futuro es incierto, por lo que nos enfocamos en encontrar serenidad y aprovechar plenamente el presente. El desapego emocional implica cultivar una actitud de aceptación y gratitud hacia la vida tal como se presenta. Apreciamos y valoramos lo que tenemos en lugar de desear constantemente más o lamentarnos por lo que nos falta. El desapego emocional no significa que no sentimos o que nos volvamos indiferentes antes la vida. Más bien, implica desarrollar una relación saludable con nuestras emociones. Soltar la necesidad de controlar y aferrarse a las cosas, y encontrar una mayor estabilidad y paz interior en medio de las circunstancias cambiantes. 3. Percepción de la realidad. Para aquellos que no saben a qué puerto se dirigen ningún viento es favorable Xeneca. Los estoicos creían que las emociones destructivas eran producto de errores de nuestra percepción del mundo. Soy creyente que sólo puedes cambiar la interpretación que tienes de las situaciones, con fe y una forma de orientarte en la vida. 4. Víctor Frank psiquiatra austriaco, que sobrevivió a varios campos de concentración nazi, incluido Auschwitz, citaba en su libro El hombre en busca de sentido, que había un componente que marcaba la pauta entre la vida y la muerte de los prisioneros, y era su actitud ante las circunstancias. 5. Los prisioneros que tenían un propósito de fe, eran los que sobrevivían. Si interpretas lo negativo como un plan de Dios para ser mejor persona, una oportunidad para crecer y aprender como humanidad y te enfocas en ver la luz al final del túnel y, no en ver la oscuridad que te rodea, pasarás de tener emociones disruptivas a constructivas. 6. Séneca implica que hay que reconocer la influencia de nuestra mente en cómo interpretamos los eventos y cultivar una visión más objetiva y consciente de la realidad. Al centrarnos en lo que podemos controlar y apreciar la permanencia de las cosas, podemos encontrar una mayor paz interior y sabiduría en nuestra vida cotidiana. 4. Reconciliación con el fracaso. Para Séneca, la adversidad es una oportunidad para ponerte a prueba, es la vida en sí misma vida. 5. No podemos pretender tener una vida sin sufrimiento. Un principio que comparte mucho con el cristianismo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cita un versículo de la Biblia. También el budismo enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que no nos deberíamos asustar, o frustrar cuando llegan las pruebas a nuestra vida. Estas sólo nos ayudan a medir si estamos a la altura de las circunstancias. Así que empecemos a ver las pruebas como retos, como una oportunidad para que surja lo mejor de nosotros, porque de algo podemos estar seguros al salir de esta crisis. 6. No vamos a ser los mismos de antes. Esta es una oportunidad para que te reconcilies con tu naturaleza, para que seas más agradecido. Es una oportunidad para aumentar tu fe y crecer en lo que permanece. Este fracaso como humanidad nos ha ayudado a progresar en nuestra forma de percibir el mundo. El fracaso es una parte inevitable de la vida y aprender a enfrentarlo y superarlo de manera constructiva es esencial para nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad duradera. Reconciliarse con el fracaso implica aceptar la naturaleza incierta de la vida. Separar el valor personal del éxito externo. Aprender y crecer a través de las experiencias de fracaso. Desarrollar resiliencia y enfoque en lo que está en nuestro control. Al abrazar el fracaso como una parte normal de la vida y utilizarlo como una oportunidad para crecer, podemos encontrar mayor fortaleza interna y bienestar duradero. Reconciliarse con el fracaso.